Jugó Porro, tocó Zoria, avanza Olboys González, llegó la presión, Bildoso, cierra López, la saca, Vázquez, asoma Olboys, quiere más, con Zoria, quiere liquidar el resultado, Zoria y el centro, Dudado, libera, cabeza, ¡sola! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Olboys! Dudó Olivera, dudó tanto que Canué, con convicción, metió el frentazo, Olboys, ahora, gana 2 a 0, grita Floresta, resurge Olboys, vuelve a ganar en su casa, se hace fuerte, gana el equipo de Pepe, que en las difíciles siempre aparece, grita Floresta, Olboys 2, Instituto 0.